¿Qué pasó mi niño, mi niña? Espero que disfruten este video Traigo unos invitadasos, ya vieron el título seguramente Entonces ya saben más o menos como está el pedo Les voy a explicar la dinámica, pero primero les voy a presentar a los invitados Aquí tenemos a... El compa Tricky Tricky, tenemos a la orden viejo ánimo Agua Son vistos ahí al mandorado, también aquí estamos a la orden 10, 4, 5, 6, 6, 6 Su compa ya quitamos el 100 Su compa piñata vlog, vamos a hacer un ritual para ganar Bueno, ya vieron entonces cuál es el casting de este... ¿Cómo le podemos decir? Esta dinámica que vamos a hacer una activación Estamos por terminar el día, pero vamos a terminar fuerte ¿Sí me explico? Vamos a jugar A la bestia, eh, güey Volar a los Power Rangers Tú fuiste, güey, ¿no? Tú fuiste Pero cuál es la dinámica de disparo No sé si han visto un video por ahí que se trata de la cartera de huevos Ahorita me lo explicaron El Chai tiene un video de eso, si quieren irlo a ver, lo voy a poner aquí en las tarjetas ¿Y yo también? Ah, bueno, sale, ahí lo voy a poner también Se tira la botellita El que apunte la trompa es el que va a tirar Yo opino que mejor al que le apunte la punta, güey Sí, 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 sí No, 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 no La regla es esa de que, por ejemplo, al que le toque la punta, tira, güey No, güey, no, no, es al que le toque la punta, tira, güey Yo cuando lo hice, güey, la punta tiraba Oye, espérate Yo he mirado que esta cosa tira, pues Está loco, está loco, está loco, vamos a hacerlo El que apunta la punta va a tirar Ok, me gusta, me agrada, me agrada, me agrada Bueno, vamos a darle entonces Y comenzamos ¡Gracias! Bueno, aquí tenemos ya las bombas listas Les puse unas tomitas cuando estábamos preparando todo esto Y vamos a darle con este gran filme Bueno, raza, hemos delimitado, como pueden ver, el campo de visión aquí Donde vamos a correr No nos podemos salir de ese carril como los caballos Y bueno, comenzamos ¡Una! ¡Ey, ya, espérate, 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 yo caigo acá! ¡Ay, culo, culo, culo! Ponte ahí, ponte ahí ¡Al niño! ¡Al que le peguen más, le vamos a tirar la bomba gigante! ¿Sale? ¡Dale! ¡Al piñata casi lo sé! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cuántos tiros vamos a hacer hasta que se acaben? ¡No! ¡Hasta que se acaben! ¡Vamos, pues! ¡Hacemos! ¡Y ya, 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 ya! ¡Ya! ¡No! ¡A dónde se traza, Teki, güey! ¿Te vale arrepentir? ¡Sí! 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 Y ya, 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 ya! ¡No se ha tomado la bomba que se está haciendo dormir! ¡No se ha lembrado, güey! ¡Hó abbreviado! ¡Ah, pues! ¡Me va al fin! No estoy corriendo, no he tirado ninguna. Ahí va. Una, dos... No se puede agarrar, güey. Es para agarrar y agarrar una bomba aguada, güey. ¿Por qué te culona? Empujala, güey. Toma dos y tres. Tiene demasiado poder, güey. Está bien cansado. Dale, dale, dale. Es la idea de que alcance para que haga el perro al menos. Olillo. ¡Vamos, güey! ¡Tu perra madre! ¡Vamos! ¡Sí! Se vengó, se vengó, se vengó. No, dale gracias, güey. Agarró una aguada. Agarró una dura. ¡Ay! Puro medio. Ay, Dios. No esto lo pongo. ¡Garras! ¡Ale, piñata! ¡Ale! ¡Pencoazo, güey! ¡Ale! ¡Ole! ¡Pencoazo, güey! ¡Ale, pucuazo! No te ves en salsa perro Bueno ahí me chacaló el piata pero creo que no salió Continuamos Vamos a tirar 5 disparos más Y vamos a cambiar el formato porque estamos bien cansados Está chacaleando Se está chacaleando Se la voy a apuntar Se la voy a apuntar ahorita El niño 2 y 3 A ver piñata No A ver niño Ay cuántos perros No le puedo pegar piñata Los trago bien atravesados Porque se pegó aquí bien gacho hace rato Mira Mira wey Mete clip Mete clip Mete clip Metemos clip Metemos clip Sí Eh wey Te pasé La fuerza Es el peo Esa madre es agresividad Aguanta la Ey yo te tire tranquilón Esa fue agresividad ya Ahorita vas a ver Cuanto madre Mira 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 Gacho Gacho Te apagaste de Esta vas a ver Cuanto Yo traigo rojo Me acaban de pegar Mira Me acaban de pegar Te pido una disculpa Maldiño Disculpa No 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 Me explotó en la mano Le iba a tirar al triqui wey Me husband Sale No se van a golpear No No se van a golpear Justaba Chocal Chocal No Le vamos a ir Cambia el lugar wey Te fuiste Te fuiste No Si Es que se abra la puerta es doble No es que se abra Y la piñata Música de la campana ... ... ¡Sacale! ¡Triki, güey! ¡Triki, güey! ¡A mí! ¡No mames, güey! ¡Alzay! ¡No, no, no! Mis niños, vamos a hacer un cambio de... ¡No, no, no! Vamos a hacer un cambio de... Vamos a hacer un cambio de formato En el cual vamos a jugar básicamente al fusilado Vamos a sacar con un disparejo Quien se pone primero, y tiene que adivinar quién disparó Y así hasta que adivine, se quita del lugar ¿De acuerdo? Ya saben ustedes, es parecido a la mecánica del casco Continuamos. Vamos a hacer entonces el disparejo Para ver quién se pone de fusilado primero Comenzamos Disparejo Disparejo Un niño ¿Aquí está bien? No, 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 aquí Aquí está chilo, güey ¿Va a estar parado? Amigos, en este momento Estamos grabando el video del niño Fusilado ¿Quién va a entrar primero? Es que se da cuenta pues, si se le rompe un cara Quien se da cuenta Arre, 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 arre Sin voltear, sin voltear, sin voltear ¡Vamos Verdi! ¡Vamos Verdi! No, no, no Y casi donde mismo Casi donde mismo No, es el único que... para así de fuerte, güey No puede ser, no, no No puede ser, no, no No puede ser, no, no No, no, no No, no, no No puede ser, chale ¿Qué fue? ¡Ey! ¡Ey! ¡Esta que te pegue! ¡Esta que te pegue! No, no, no ¿Qué fue? ¿Quién fue? Miguel Axe Un tipo de rancho Te escuchaste, güey Te escuchaste, perro Debes estar lindo Todos traen dos bolas Todos traen dos bolas ¿Quién fue? Fue el triki No, sale Ahí va, ahí va, ahí va, pues ¡A la p***! ¡Ey! 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 Y por eso, fue el triki Era así ¡Ey! 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 ¡Es buen, men, sonores! ¡Ey! 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 сов satisfaction queறan para fronterk! Tiempo, tiempo, tiempo ¡Ey! ¡Qué tiempo! ¡Es hani! Tiempo ¡No donde puedo! ¡Basta ya! ¡Oh! ¡El Sahel! Un dado ah ah no voltees no se chacaleen no se chacaleen no cuenten por favor eh derecho ah quien fue el triki ah ah eh se siente bien tenso estar ahi eh eh no te voltees no te voltees ya ya eh piñata ah voltease que fue que fue el chai que fue el chai una 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 dos dos fue piñata dos uy quien fue quien fue piñata ahí va fue el niño no 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 uno dos ay el niño ah ah bien fue el wey se pasaron wey no me he llegado es que tu tienes un tirado bien recio wey 1 2 rascale 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 El piñata Una, dos Ahora si fue el piñata Es riqui Es riqui Es riqui Es riqui Es riqui Para que haya más posibilidades Es riqui El niño Es riqui 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 Me lo dejé, me lo dejé, me lo dejé, está bien, está bien, está bien, agárrate. Bananas nucleares. Hijo de tu puta, fue el piñata wey. Disparejo. Un niño, ¿eh?